Hoy En este momento yo ya me he enterado En este momento yo ya lo sé todo Ope y estaba que no lo haría En este momento yo ya me he enterado En este momento yo ya lo sé todo Ope y estaba que no lo haría De los guardos que tú me estabas poniendo Ahora yo ya me he enterado De los guardos que tú me estabas poniendo Ahora yo ya me he enterado ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Ahora quiero que te vayas de mi lado Porque quiero olvidarte Andaré llorando yo por tu cariño Andaré sufriendo yo por tu amorcito Hasta poder olvidarte Andaré llorando yo por tu cariño Andaré sufriendo yo por tu amorcito Hasta poder olvidarte Mi venganza será verte llorando Por haberme engañado Mi venganza será verte sufriendo Por haberme traicionado ¿Cómo puedes construir tu felicidad? Sobre el dolor de mi corazón Amamos a España Andrea Torresal ¡Baila, baila, baila, baila! Así me he librado de tu mal querer Ahora canto, ahora bailo Así me he librado de tu mal amor Y canto, bailo, solterita Así me he librado de tu mal querer Ahora canto, ahora bailo Así me he librado de tu mal amor Y canto, bailo, solterita Gracias Es la calidad de Niel Pablo Roger Aguirre Marquitos Lobo Fernando Celestino Roosevelt Borra Yota Polibuela Juntos le damos el respaldo definitivo A nuestra Corilirio Verónica Verónica Rorójal Juntos Le damos la bienvenida con esos aplausos Juntos le damos la bienvenida con esos aplausos Quisiera decirte que yo he podido contarte Quisiera decirte que yo aún te sigo amando Amor mío Amor mío Han pasado los años Pero cada vez que te veo Siento que me gustas más Eso se llama amor Puro y verdadero Hay amores que se fueron Dejando huellas en el corazón Cuando yo quisiera estar a tu lado Amor mío como antes Cuando yo quisiera estar a tu lado Amor mío en tus brazos Pero ya tu familia Ahora no nos permite Pero ya tu familia Ahora no nos permite Y Anet Rojas Flavo María Intina de Surco Ramba Vamos a bailar con su entreguida Carito Común Así voy de gozar Me de quiste Dicen que ira Mira Amor mío dime Si aún me amas Para no seguir sufriendo Amor mío dime Si aún me amas Para no seguir sufriendo Porque cuando se ama Clases sociales no existen Porque cuando se ama El dinero no interesa Una vueltecita mamacita Sí Una vueltecita mamacita Sí Una vueltecita más Otra vueltecita más Oeh, 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 oeh Va, oeh, oeh ¡Vamos! Vámonos lejos, muy lejos de aquí, para que nadie se meta Ni tu mamita, ni tu papito, nunca podrás separarnos Vámonos lejos, muy lejos de aquí, para que nadie se meta Ni tu mamita, ni tu papito, nunca podrás separarnos Ay amor, 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 siempre estarás en mi corazón Ay vero, verito, vero, ¿por qué cantas tan triste? Para aquellos corazoncitos enamorados Para aquellos corazones que juraron amor eterno Que vive el amor Que viva ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Papá! 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 ¡Con la reina! ¡Israel Rojas! ¡Ilda Prado! ¡Papá Cheico! ¡Yupia Cheico! Cuando estabas tú conmigo lo tenías todo Cuando estabas tú conmigo todo se lo daba El celular que tú tienes eso yo te he regalado Y la ropa que tuviste eso yo te lo he comprado ¡Para ti, Tabichito Corazón! Y hoy está bailando... ¡Wilmer! ¡Wilmer Muchito! ¡Para ti y un niño Rojas! ¡Ese es mi Siñahui! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora llorando, ahora sufre traición de reingrado Ahora llorando, ahora sufre traición de reingrado El celular, la que tú quieres Se ha apuntado a otros somos dos El celular, la que tú quieres Se ha apuntado a otros somos dos ¡Ahí están! ¡Las solteritas! ¡Y últimamente su Anaya! ¡Y Gabriela Ramos! ¡Qué diga! ¡Néstor de Lagos! ¡Pásale cervecita, por favor! ¡Esas solteritas están con té! ¡Ufia Cheico! ¡Toma Cheico! ¡Baila, goza, Cholito! ¡Con tu gorilirio! ¡Aprovecha, Cholito! ¡Que estoy solterita! ¡Baila, goza, Cholito! ¡Con tu gorilirio! ¡Aprovecha, Cholito! ¡Que estoy solterita! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos! ¡Baila y roja! ¡Y brillantina de su rubamba! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Esa buen casita, mamacita! ¡Esa buen casita, mamacita! ¡Zapacadito, zapacadito! ¡Con la elegancia de siempre! ¡Vuelve! ¡Ten el corazón de Azul Cubamba! ¡La única! ¡Merónica, merónica roja! ¡Es indiscutible! ¡Con el niño! ¡Le ponemos sabor y mucha elegancia! ¡Vamos! ¡Pero Berito Vero! ¡A que baile y se goce! ¡Así va llegando nuestro Santiago! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ay! ¡Viva! ¡Viva! La tristeza es mi madre El llanto es mi padre La tristeza es mi madre El llanto es mi padre Yo solo había nacido Para el sufrimiento Yo solo había nacido Para el sufrimiento Esta canción Desde lo más profundo de mi corazón Para todos mis hermanos Que un día dejaron su hogar Para un futuro mejor Que Dios siempre lo mire el camino de ellos Una mañana triste Salí de mi pueblo Sin saber mi destino Salí de mi casa Como lágrimas en los ojos De que mi familia, con el corazón borroto, me fui alejando Ahora me encuentro lejos, de mi tierra es linda, y traño a mi pueblo, donde yo he dormido Y mi familia piensa, que yo no los quiero, pero eso no es así, pronto regresaré Baila, baila, Pablo Mercante García, en los Estados Unidos A mi ser el querido, te pido, no llore inocencia Y al divino le ruego, que siempre guíe mis pasos A mi ser el querido, te pido, no llore inocencia Y al divino le ruego, que siempre guíe mis pasos Que siempre guíe mis pasos Y al divino le ruego, que siempre guíe mis pasos Y al divino le ruego, que siempre guíe mis pasos Y al divino le ruego, que siempre guíe mis pasos ¡Echale más! ¡Echale más! Cuando canta Verónica Rojas ¡Todos cantamos! ¡Claro! Porque su voz conquista el corazón ¡Lindas melodías! ¡Por eso! ¡Mi gente! ¡Santia era baila y goza! ¡Con Indiscutible! ¡Verónica! ¡Verónica Rojas! ¡Ay, pero, 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 pero! ¡Con Indiscutible! ¡Somos el señor que está de moda! ¡Taipe! ¡Taipe! ¡Producciones! ¡Olores! ¿nez Quando han de todo? ¿Taipe? ¿Por qué te han de todo? ¡Gay! ¡Lipas! ¡Con Indiscutible! ¡Sant difficult qualité% ¡Caipe! ¡Gun, ac幹ú, cuñata! ¡Caipe! ¡Faiput! Ugap! En Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, esa gente es andriaguera, contigo por el nirio. Chay, tienda el dueño, tú que buena cosa. Chay, tienda el dueño, surco manvino. Si para tu vera, con la huayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa. ¡Guayrumpa, en Guayrumpa! ¡Salud, salud! ¡Parece que está borracho! Chay, tienda el dueño, tú que buena cosa. 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 ¿Cómo baila? ¡En Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa, en Guayrumpa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Guapañeirulaga, harima cuya guapa Chayleguarmeja, para la cuya guapa Como patraco, tamatoma el garagaldi Roja patienta, pimopi el garagaldi Salud, salud, carca un producto mirado Pásame esa cajita pura de la autorada Amabajatraña, quinta, prada y dolorosa ¿Y dónde está el rojo desde el sur? Ay, wey, 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 chey, chey, chey No me amargues tanto Miran que soy el veneno para los chismos Para los chismos Ay, wey, 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 chey, chey, chey No me amargues tanto Miran que soy el veneno para las chismos Para los chismos ¡Caito, cheta, cheta, cheta! ¡ Państu,amedito Torres, que viena me Jesús! ¡Por losjoros, queridos! ¡Por losueños, queridos! ¡Salud, salud, salud! Suso el vaina, esposa, conmigo ¡Pero, perito, perro! ¡Pero, perito, perro! ¡Pero, perito, perro! ¡Claro! ¡Yo soy tu jorilirio! ¡Y escucharon, y escucharon! ¡Por eso ven, ven, ven! ¡Para bailar! ¡Ven, ven, ven! ¡Para almorzar! ¡Ven, ven, ven! ¡Para cheviar! ¡Suscríbete al canal!